historias paranormales e inexplicables si has tenido alguna experiencia paranormal no olvides compartirla con nosotros acá en los comentarios paranormal sucesos paranormales en hospitales carlos olivares cuenta una vez en una guardia de noche llegó una familia completa que se había accidentado en automóvil el caso es que fallecieron los integrantes los cuales aún llegaron al hospital pero nada se pudo hacer bueno los que trabajamos en el área de urgencias sabemos que el ambiente se torna pesado es difícil explicar pero es una sensación de intranquilidad la cuestión es que por rato se escuchaba llorar al bebé que falleció en el cuarto donde lo tenían esperando al ministerio público después de que se lo llevaron la mamá que sólo había tenido heridas menores juraba que su bebé estaba al lado de ella y fue tan tétrico que no lo olvidó y y y y y y y y